... Efectivamente creo que fue un récord, siempre tenemos una cantidad de asistentes que ronda los 1000, 1100 hasta 1200, pero este año con 1540 inscripciones creo que hemos superado el récord de gente que viene a participar del encuentro de monitoreo. Se analiza lo que pasó, por qué pasó, cómo se comportaron los productos durante la sequía pero también se piensa que lo que viene es distinto y cuando lo que viene es distinto hay que estar preparado para manejarse de otra forma, no va a ser lo mismo que en épocas de sequía los cultivos van a tener otro tipo de deporte, no van a tener el estrés que sufrieron las últimas campañas por lo tanto el manejo tanto de plagas como de enfermedades como de maleza va a ser distinto en cada campaña es distinto, en la próxima va a ser muy distinto. Cada vez más el mercado está inundado con los llamados productos biológicos a veces hay un poco de confusión de hasta dónde son biológicos y hasta dónde no porque están desde los promotores de crecimiento hasta los microorganismos para ayudar a la sanidad del suelo y por lo tanto a la planta entonces es un mercado que está bastante desordenado en este momento sin embargo creciendo muchísimo. Los productos químicos no van a dejar de estar en la palestra en los próximos años pero sí pueden amortiguar un poco el tema del impacto ¿de qué manera? Usando productos biológicos previamente sobre todo para sacar a las plantas del estrés y plantas que no están en estrés se pueden autodefender mucho mejor que plantas que están en otro estado plantas que se autodefienden tienen menos cantidad de plagas y enfermedades por lo tanto los productos químicos que van a seguir siendo usados van a ser mucho más eficientes. Y el otro tema que también atrajo a la concurrencia y que llamó muchísimo la atención fue el tema de la oruga medidora estábamos acostumbrados a tener un cultivo de soja intacta donde no había orugas y el año pasado empezó a haber orugas y entre ellas la medidora ¿por qué pasó esto? ¿qué pasa con la intacta? ¿perdió la capacidad? ¿hay que manejarlo de otra manera? mucha gente ávida de saber para qué lado va a evolucionar este tipo de tecnología BT entonces creo que esos dos fueron los ejes más importantes de este encuentro. este evento lo vengo siguiendo de hace un montón de años lo descontinué en una época y arranqué nuevamente con Yacto y sinceramente me llamó poderosamente la atención la convocatoria que tiene este evento la calidad de personas que vienen al evento en sí como invitados y amigos otra de las cosas que nos llamó mucho la atención la cantidad de empresas que acompañan y apoyan al evento nosotros contentos si bien es un evento que por lo que se ve que mucha de la parte técnicas de aplicación, de productos químicos muy contentos que nos hayan tenido en cuenta para aportar todo lo que es la parte de tecnología sobre la aplicación hablando de la maquinaria en pulverización con Yacto hemos traído equipos de última tecnología con toda la tecnología de punta ustedes saben que es una empresa con raíces y bases brasileras pero hace 37 años que estamos en el país muy contentos desarrollando nuestro propio sistema en pulverización Yacto es una de las pocas empresas que aporta, crea y desarrolla todo lo que es la parte de pulverización sistema de pulverización y electrónica y bueno, contento de estar compartiendo este espacio